¡Hey compa Pío! ¿Dónde quedaron las llaves? ¡Pues en el llaverito! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el loro? Tres El viejo este Digan, digan El último el negro Es cierto El loro A ver cuál es el otro El bracero Cuánto tocó El uno El chavito El seis El seis Un bracero El que decíamos Muy bien querido público Estamos a punto de arrancar Ese señor El chavito el primero Es el loro que le vamos a dar Ya está Lo que viene siendo ¡Eseатель bonito El cuarto De manera Cuento que le voy a hacer Este es un trato Señor El revés Llegando El revés Siempre Coo Los Ahora está Llegando aquí Ya lo han visto con oro, un incidente, intensivamente. Miren, vamos a verlo en acción. Allá está el oro, dice puerta y va a Borgesio. Ahí se ha dado la jugada, vean nada más. Se chicotea de un lado y para el otro. El muchacho parece ser que salió disparado y sí. Ahí está llegando a su pito, que viene siendo la primera. Hay que encharcar Yare, yare Lulú Esta es la del juego y para tu aparente Mata de Are Yare, yare Lulú Esta es la del juego y para tu aparente El grillo, el grillo, cuidado Hay peligro Salió disparado el muchacho Yare, yare Lulú 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 El poderío manifestó la jugada, que a mí no le emociona ya. Le va a brincar, no está casando, no está mirando ahí está la salida. ¡Impresionante! Vean nada más, es el granjero, cuidado, poderío total del Rancho Alvará, sí señor. ¡Vaya Torazo, vaya Jemblan! Y ahí le queda toda la fuerza enorme. ¡Vaya Torazo, vaya Jemblan! ¡Vaya Torazo, vaya Jemblan! ¡Vaya Torazo, vaya Jemblan! ¡Vaya Torazo, vaya Jemblan! Aquí en el Corral de Piedra y demás videos, ¿eh? Pero lo más reciente, obviamente, pues ya... ¡Ahí está! ¡Ahí está, sí señor! ¡Ahí está el Orlix aguantándole! ¡El muchacho le está aguantando, girando, girando! ¡Sí señor! ¡Déjenmelo solitos! ¡Le está aguantando, le está aguantando el muchacho! ¡Así de fácil, así de sencillo, le aguanta de principio a fin! ¡Girando y girando, ese que es el churío! ¡Vienen cabezales! ¡Aplaudan, la gente! ¡Ahí está llegando el segundo aire! ¡Y Orlix, allá le está aguantando! ¡Y la gente le aplaude, porque el hombre se baja y así recoge los aplausos! ¡Aplaudan, los hilos del cuerpo humano y por supuesto los fierros metálicos! ¡Allá está el bailoteo, dice fuerte! ¡Vámonos graciosos! ¡La salida se ha dado! ¡Se está venciendo el muchacho! ¡Se agarra! ¡A lo que sea! ¡Uso único fin quedarse en los lobos! ¡Vamos a ver si lo logra o no! ¡Ha salido disparado el sol! ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final Y al final